Este sábado, en dos funciones, a las 16 y a las 20 horas, vamos a estar presentando On Broadway, que es una selección de musicales que queremos, como diferentes objetivos tenemos en esta presentación. Primero es que cumplimos 35 años de actividad. Nuestras primeras funciones fueron de ballet y de jazz, entonces bueno, esta va a ser como, en cuanto a las funciones de fin de año, una función de festejo también. Es así que, otro de los objetivos fundamentales, por supuesto, es la de la formación de los alumnos, por lo tanto, vamos a estar trabajando diferentes estilos. Vamos a ver danza árabe, danza jazz, zapateo americano, bistap, ritmos latinos, contemporáneo y danza árabe. Entonces, bueno, ustedes verán que es muy variado. También tenemos una coreógrafa, que fue nuestra coreógrafa española, Marta Martínez, fue expuesto esto desde España, Piazum, aprovechando esta nueva tecnología. Así que, bueno, es una calidad impresionante, coreográfica, que vamos a ver realmente maravillas, que ha hecho en esta selección, también con una finalidad didáctica, porque vamos a estar presentando, de repente uno no tiene muy claro cuál es Chicago, cuál es Cabaret, cuál es Mamma Mía. Entonces, bueno, se va a estar dando una pequeña explicación de qué es previamente cada uno de estos musicales y así ustedes pueden también, como identificarlos más. También se van a encontrar, de repente, con temas como de la ópera, Magda Knife, de la ópera de los tres centavos, que van a decir, no te puedo creer que esto era de un musical, que son muy conocidas, que desde Michael Bublé hasta Louis Armstrong, Fran Sinatra las han interpretado y bueno, y bueno, y nacieron en musicales que hoy vamos a estar presentando, que el sábado, perdón, vamos a estar presentando.